qué está pasando bien te viene a este canal y a un vídeo nuevo hoy les voy a enseñar cómo desbloquear el bloque invisible que lo tengo aquí ahora mismo pero vamos a sacarlo para que no ahí ya lo sacamos y ahora va a ser el bloque invisible fácil y sencillo lo que tienen que poner en la palabra rayita van al chat aquí tienen que escribirlo igualito como yo lo voy a escribir es rayita jive si espacio ahora escriben un aroba y una p y entonces espacio y escriben va río y se supone que sea así y uno le da aquí ahora y ya le salió viste y ahora tú puedes hacer tu casita aquí ahora voy a hacer un poquito casita y cuando lo quites no va a ver nada pero están los bloques ahí viste y culé así que viviente siguen esos pasos que hice y suscríbase a mi canal por favor a llegar a los 60 suscriptores si no es otro próximo vídeo aroba y aroba 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 Gracias.